Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque vamos a hablar de una gran noticia confirmada. Hace unos días, semanas, mejor dicho, por el canal, bueno, hablaba de que había una gran posibilidad del Bernabéu en 2025 que el Real Madrid iba a intentar, que es un partido de la NFL, que es la liga, bueno, norteamericana de fútbol, este de rugby, fútbol americano, como lo queramos llamar, que es una competición que está a un nivel, ahora mismo muy alto de visitas, muy alto de espectadores, y va a llegar la NFL a 2025, esto ya es oficial, así que es una gran noticia, lo iba a tener el Metropolitano, al final lo hemos tenido nosotros, así que le hemos quitado a nuestro queridísimo vecino esta gran posibilidad para recibir ingresos, que Bernabéu, bueno, pues tenga más y mejor imagen, como le pasa al Estrategor Tottenham, que, bueno, también recibe este tipo de partidos y recibe, pues, bueno, una buena cantidad de ingresos, así que, bueno, esto es una gran noticia hecha por Florentino, al final el Bernabéu está hecho para este tipo de cosas, para este tipo de eventos, y, bueno, podemos ver ahora en Madrid, por primera vez, creo, un partido general de la NFL, ahora que verá en 2025, cuando es, equipos, pero esto ya es oficial, así que, repito, es una gran noticia para todos.